20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 15, 16, 19, 20... Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Y qué más da lo que haga? No es asunto tuyo, no te preocupes. Tengo que hacerlo por nuestro bien. Confía en mí. ¿Estás listo o no? ¡Prepárate para morir! Ángela no nos encontrará aquí. Dame un segundo. ¡Te he oído! ¡Está fatal este juego! ¡Te dejo un caraculo! ¡No! ¡Le levanta! ¡Le levanta! ¿Qué quieres hacer por aquí? ¿Estás llamando?